Saludos a todos mis amigos, mi nombre es Luis Santiago y esto es Siol Films, un pequeño blog que estamos haciendo en este concerniente a lo que es la famosa Super Blue Moon. Este concepto de Super Blue Moon es nada más y nada menos que la repetición de una luna llena en un mes, tras que eso en el día de hoy aconteció un eclipse y en muchas regiones del mundo se pudo apreciar la luna color rojo sangre, o sea que es debido al polvo de la atmósfera que se vio de ese color y en algunas regiones del mundo se vio un azul bien brilloso. Yo te voy a mostrar como se vio desde Puerto Rico en mi cámara Canon, yo sé que les va a gustar este video, ya les di un tip de lo que era más o menos y espero que les guste. Nos vemos esta noche y saben que el ganador del famoso premio del día de hoy ya apareció, Jaime Williams, muchas felicidades y ya las reclamó. Recuerden, un like hace la diferencia y gracias mis amigos porque se están uniendo cada vez más y más y más. Los quiero mucho y espero que te suscribas el día de hoy. En este momento les estoy enseñando cómo se ve la luna desde mi cámara para que ustedes vean lo linda que se pueda apreciar en el día de hoy, 31 de enero del 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!